Al menos 98 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas en un terremoto de magnitud 7 en Indonesia. Las autoridades siguen buscando supervivientes. La juez del caso del máster de Pablo Casado ha decidido elevar al Tribunal Supremo la investigación del líder del PP. La magistrada aprecia indicios de criminalidad. Un hombre de 81 años ha muerto en Extremadura por un golpe de calor. Asciende ya a 6 los la cifra de fallecidos por la ola de calor que azota España. El chef francés Joel Robuchon, el cocinero con más estrellas Michelin, 32 en total, ha muerto en Ginebra a los 73 años como consecuencia de un cáncer. El Ku Klux Klan ha estado repartiendo propaganda con chocolatinas para captar miembros en el estado de Nueva York. Los vecinos temen por la integridad de los niños. Tienes estas y otras noticias en TheObjective.com. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!